La Policía Nacional ha detenido a 45 personas en Madrid, Barcelona, Valencia, Murcia y Cartagena por pertenecer a una red criminal que realizaba estafas informáticas, suplantando la identidad de un banco para sustraer información de la víctima, un fraude que se conoce como vixing. Según informa la Policía Nacional, los detenidos consiguieron defraudar 600.000 euros a tan solo nueve víctimas, creando dos páginas web fraudulentas que suplantaban una entidad bancaria. Las víctimas entraban en esas páginas web y cuando introducían sus datos eran recopilados por los criminales que rápidamente acudían a una tienda física para solicitar un duplicado de la tarjeta SIM con la excusa de robo o pérdida de sus teléfonos móviles y así tener acceso sobre la línea telefónica de la víctima.